La Conferencia del Episcopado Dominicano te invita a la Jornada Nacional de Oración por el Fin de la Pandemia del Coronavirus, el próximo domingo 26 de abril de 9 a 11 de la mañana. Desde tu hogar, sigue la transmisión a través de las diferentes plataformas de comunicación. Inicia a las 9 de la mañana en la Catedral San Santiago Apóstol y a las 10 continúa en la Catedral Primada de América. Luego, cada obispo en su diócesis presidirá la Eucaristía a las 11 de la mañana, que será transmitida por medios locales. Únete desde tu hogar a esta Jornada Nacional de Oración por amor a ti y a tus hermanos, porque los que en ti confían, Señor, no quedan defraudados.